Machi y Francisca Linconao, que efectivamente no se sabe si vuelve o no vuelve, pero lo más probable, aquí no hay que ser muy genio para eso, entender que ella no va a estar en el país el día 11 de enero cuando se iba a hacer la revisión de las medidas cautelares. Creo que si esto ocurre sería no solamente un gran revés, sino que un verdadero bochorno para el Ministerio Público, en un caso que ha tenido una repercusión a nivel nacional durante muchos años y de una gravedad inusitada en nuestro país. Pero desde mi punto de vista que hay un atraso por parte del Ministerio Público, no por parte de la Fiscalía. La Fiscalía solicita a la audiencia para poder evaluar las medidas cautelares y el Ministerio Público se demora más de lo debido, desde mi punto de vista, para poder analizar las medidas cautelares. Y esta demora es lo que facilita que Francisca Linconao haga abandono al país.